Yo soy mamá, esposa, soy también ingeniera ambiental de profesión y en estos momentos pues una apasionada macramera. Digamos que a mí el macrame empieza como a interesarme más o menos en el 2021 que empiezo como a ver en esa época yo pues la pasaba gran parte de mi tiempo en Medellín entonces cuando salía veía mucho pues como estas decoraciones del macramé y pues como que me llamaba la atención entonces yo me quedaba mirándolas y veía que uno de los nudos principales que tiene el macramé era un nudo que yo ya conocía que lo aprendí cuando hacía manillas y pulseras. Yo hace mucho tiempo también aprendí a hacer pues como pulseras que tengo acá y otras más y entonces haciendo pues manillitas y pulseras conocí algunos nudos que son algunos de los nudos básicos del macramé entonces yo dije no, yo creo que yo puedo hacer eso y me interesé como por empezar mi mamá me regaló los primeros hilos por allá también en el 2021 y empecé de manera pues como muy autodidacta a aprender a ver vídeos en YouTube, a ver algunos tutoriales y yo solita pues a intentar bueno y a equivocarme para poder aprender y ya en el 2023 se convierte ya como en un proyecto ya como de un emprendimiento pues que quería montar porque también pues en este año me quedé sin trabajo yo estaba haciendo pues como mis prácticas de ingeniería ambiental, luego quedé en embarazo y pues ya no continué con, pues a partir de mi embarazo no continué trabajando pero obviamente pues necesitaba como poder ayudar a la economía del hogar, poder ayudarle a mi esposo con mi esposo que me casé en el 2023 también en marzo y la idea era pues como poder ayudar a esos gastos del hogar entonces ya yo venía haciendo varios productos y había vendido algunos y también tenía pues como varios encargos entonces yo dije no, hay que pues hay que hacer algo más grande y entonces ahí fue que ya creé como mi página en mi Instagram empecé poco a poco a ofrecer los productos que hacía y también la idea era como poder eso, mostrar a través de la página lo que había venido como haciendo y pues poco a poco ha ido creciendo, poco a poco también he tenido como más clientes y esa es la idea de ir avanzando paso por paso en este emprendimiento El nombre lo escogí con mi esposo, entonces nos sentamos juntos como a pensar y mi esposo fue el de la idea, entonces la idea era pues como que tuviera relación con lo artesano porque lo que hacemos pues es artesanía mi esposo siempre como la parte creativa como que hay no, eso ya está entonces él me dijo busquémoslo en otro idioma entonces ahí fue que lo buscamos en el latín y encontramos que artesano en latín se dice artifacts o se escribe artifacts y nos encantó pues nos gustó muchísimo el nombre y decidimos dejarlo así el macramé es el arte de los nudos, ¿cierto? consiste en hacer nudos a través de, con las manos a diferencia de otras técnicas como el crochet por ejemplo que se hace con agujas, el macramé se hace con las manos yo inicié en principio con portamateros que es digamos como el producto quizás más sencillo para iniciar, ¿cierto? y de hecho pues al sol de hoy es como lo que más me piden pero ya fui como aprendiendo un poquito más, avanzando, conociendo más nudos y fui creando otras piezas como tapices de pared, repisas, lámparas accesorios pues también para las mesas como individuales, portavasos mi esposo es de algún modo como también, o me ayuda de algún modo en la parte creativa, ¿cierto? digamos que yo obviamente pues sé la técnica, conozco los nudos pero mi esposa a veces me ayuda como con, pues yo le muestro, le digo amor ¿me voy a hacer esto? entonces me dice, ay pero lo que pasa es que él es como muy cositero entonces él también es como que, ay pero ¿por qué no le metí un poquito de color? ¿o por qué no le hace esto allí? ¿o por qué no intenta de esta manera? entonces él me da como esas ideas que a mí no se me ocurren y de esa manera a veces logro como crear productos un poquito más innovadores, ¿cierto? bueno realmente es una locura es un poco una locura pero no sé, pues yo también le hago como la gracia de saber como distribuir los tiempos y yo creo que algo que he aprendido y que eso me da mucha paz es saber que yo no puedo tener como todo en orden al tiempo y que no puedo tener todo bajo control al tiempo o sea hay días en los que tendré que dedicarle más tiempo a mi hija otros días en que tendré que dedicarle más tiempo al macramé otros días en los que me dedico un poco más al tema de la educación ambiental que como yo les decía al principio yo soy ingeniera ambiental y aunque no laboro pues en una empresa o algo así específico sí colaboro con la Reserva de la Sociedad Civil Matilde Montañez del Páramo del Sol con su representante Diana Navarro que ella es una apasionada por la conservación y ha querido que en el municipio se impulsen iniciativas de educación ambiental y como para balancear todas esas cosas entre la maternidad, el ser esposa, el emprendimiento y lo de la educación ambiental trato como de saber qué aspectos como que necesitan más tiempo y entonces a veces les dedico pues más tiempo otros cuando no puedo pues simplemente como que con tranquilidad digo pues para esta semana no voy a poder y así va uno pues como equilibrando las cosas nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Artifex Macramé mi número de WhatsApp es 300-395-9054 y también nuestro correo electrónico Artifex Macramé arroba gmail.com en estos momentos pues recibo obviamente pues los proyectos que ya pues he venido realizando como portamateros, tapices, lámparas pero también si ustedes tienen una idea al mente, si ven algo por internet que les gusta me lo pueden enviar y claramente pues podemos organizar para hacerles como lo que ustedes deseen obviamente trabajamos también bajo personalización